Y en más información de quienes aspiran a una candidatura en el año 2024, el diputado panista Santiago Krill se destapó por la coalición de oposición, a la que dijo desea que se sume también Movimiento Ciudadano. En un evento en Guadalajara que fue organizado por la agrupación Confío en México, el panista reveló sus intenciones políticas. También dijo que se considera preparado para contender por la presidencia. Según él, tiene experiencia, convicción y también decisión. Se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador si considera